Y quiero, hermano, venir haciendo un momento con mucha gente que nos pusila, gente que ha parecido que quiero mucho, gente que hemos compartido, gente de mi iglesia hermosa que están aquí, ya lo saben. Y quiero saludarlo, había falta más personas que invité para acá, que vienen por ahí prontamente, así que. Bueno, cuál era mi hermanito Hito Rivera haciendo un tema bien saboso, con mucho amor y cariño. Bueno. ¡Gol! 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 ¡Bravo yo! Yo que estoy volando puro, tengo la mente, pero estoy bueno. ¡La que estoy volando! ¡Bravo yo! Yo que tengo ventas, yo mandé de africano, y canto con gratis, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!